Mariposa Un lamento me retosa como un mar de juramento Y en tu vida yo encuentro la existencia de las flores Porque perfecta en amores me siento como un lamento Porque perfecta en amores me siento como un lamento Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calma Vienes calmándome el alma tu volar, mariposa La libertad de una rosa es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad en cada flor que te posas Me lo dijeron las rosas, eres tú, su libertad Me lo dijeron las rosas, eres tú, su libertad Ay mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo Soy tu amigo, soy testigo de como sin daño vives Y desde la paz tú persigues al que te mata el amigo En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura Y así la vida me dura eternamente la vida Y no hay una sola vida que no te tenga dulzura Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo Y el amor es un amigo que trae pa' ti que te llena Ponle aliento cada vena que por el cuerpo presiento Es como un sol que no intento apagarlo con tristezas Porque pierde la belleza del amor y del aliento Ay mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor del mundo El mundo Bueno y Dinael, acabamos de escucharte la interpretación que haces de Mariposa Estamos muy contentos de que cantes la canción Desde aquí un saludo, desde aquí de Santiago Compostela, Galicia, España Así que ojalá que nos veamos un día por allá por Colombia